Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Pachuca, como y donde mirar el juego de la jornada 13 de la Liga MX. Los guerreros siguen sin poder encontrar el rumbo en el torneo y ahora se miden a otro equipo que tampoco pasa por un buen momento, como lo es el conjunto hidalgense. Los guerreros del Santos Laguna están heridos de muerte en esta apertura 2024, pues con la derrota sufrida el sábado pasado en el Santos Ciudad de los Deportes frente a la América, la Liga ya parece ser un objetivo imposible de cumplir en este semestre. Sin embargo, tendrán una oportunidad frente a otro club que no le ha pasado nada bien en semanas recientes. Pachuca, el cual también pelea por un lugar en el play-in, pero lo siguen viendo de lejos. Con cambios directivos importantes, los laguneros llegan a este décimo tercer fecha en un lugar que pocas veces han experimentado a lo largo de los últimos años. En último, como sotaneros, en general, Santos va a salir del hoyo y de paso jalar a este penoso lugar a su rival en turno. Los tuzos con Guillermo Almada simplemente no se han encontrado en este semestre, ya que los resultados negativos abundan en su historial en el torneo. Con solo dos triunfos, siete derrotas y tres empates, los hidalguenses podrían quedar fuera de la liguilla, lugar al que han accedido en temporadas recientes e incluso se han coronado. Pero ¿a qué hora se disputará el duelo entre Santos Laguna y Pachuca de la jornada 13? La cita para este encuentro está pactada para las 19 horas del martes 22 de octubre en el estadio TSM Corona, en donde se podrá ver el juego entre guerreros y tusos. Este duelo estará solo para la plataforma de streaming de Bix Premium, por lo cual para verlo deberás contar con una cuenta. Se viene la fecha doble en el torneo Apertura 2024 y Santos Laguna ha iniciado desde este domingo. Los preparativos para su compromiso ante Entuzas del Pachuca, al que recibirá este martes por la noche en el estadio Corona. El conjunto lagunero regresó a la comarca la misma noche del sábado tras el partido frente al América en la capital del país, donde cayó 3 goles a 0 y con ello se mantiene en el último lugar de la clasificación, faltando 5 fechas para concluir la fase regular. Los dirigidos por Ignacio Hombre estuvieron una noche desafortunada en la que contribuyeron bastante para que las Águilas obtuvieran la victoria, comenzando por la absurda expulsión de Ismael Gobea para luego sentenciar con el autogol de Hugo Rodríguez. Así las cosas en el equipo, que no dejan de cometer errores tras error, por eso la posición que ocupa, con un panorama nada claro para lo que resta del torneo, así que este martes representa una buena oportunidad de iniciar un digno cierre. Un tema importante es la ausencia de varios jugadores que tendrá el equipo para este encuentro ante los Tuzos, ya que además de las bajas por lesión de Santiago Núñez y Anderson Santamaría, además de Héctor Holguín, se añaden los de Gobea, quien al menos recibirá el partido de suspensión por la tarjeta roja recibida, además del problema muscular con el que resultó Ronaldo Prieto. En cuanto al Pachuca, viene también de una derrota, la cual sufrió en casa frente a las Chivas por 0 a 2, así que los dirigidos por Guillermo Almada quieren aprovechar que enfrentarán al último lugar para tratar de regresar a la senda del triunfo. Los hidalguenses tampoco han tenido un buen torneo, ya que actualmente ocupan el lugar 16 con 9 unidades, apenas una por encima de los alpiviertes. El partido entre Santos y Tuzos se celebrará este martes 22 de octubre a las 19 horas en el Estadio Corona. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.